¿Te puedo hacer una preguntita? Claro que sí. ¿Y por qué has llegado tan tarde? ¿Pero dónde? ¿Aquí? Porque este era el único sitio que he encontrado que estuviera abierto a esta escuela. Que sea la última vez que me dices que vienes a una hora y vienes a otra hora, ¿eh? Porque esto no es una pensión, ni yo soy tu esclava. Y aquí se cena a una hora, y se cena a una hora y no a otra, ¿eh? ¡No, señor! Si dices a las nueve, son las nueve, no la una menos cuarto. ¿Entiendes? ¿Has entendido? ¿Está claro? ¿Qué te ha dado Marina? ¡Roberto! ¡Que te había hecho una cena romántica! ¿Para quién? ¡Para ti, gilipollas! Y me había comprado un salto de cama nuevo y todo. ¿Llevas colgando la etiqueta, eh? Pues sí, mañana me lo cojo y me lo cambio por dos bikinis. ¡Joder, Dios mío de chorizo! ¡Claro! Hay que entender la culpa, ¿no? Marido mileurista, esposa choriza. El hambre agudiza el ingenio. Oye, ¿y para qué te has pintado la cara? Para estar más guapa. ¿Y cuándo hace efecto eso? Oye, no, oye, que era una pregunta nada más, no hace falta que arregle de esta manera. Vale, vale, nada, que es que... De verdad, Marina, ¿desde qué has cumplido los cuarenta? ¡Ay! Es que no hay quien te entienda, coño, ni quien te aguante. Nada, ya me callo. Mira, fuera todo esto. ¿Por qué no hacemos una cenita así, ternita, tú y yo? Sí, venga. Muy bien, pero antes vamos a brindar. Eso, eso, eso. Y si quieres, después de la cena, rematamos ya la faena por todo lo alto. En tu caso, por todo lo bajo. A ver, cariño, por mi maridito. Eso, por mi mujercita. Por el hombre que me hace feliz, que me comprende, que es la ternura personificada, porque tiene muy buen sexo. Joder, ¿y todas esas cosas lo soy yo? Ah, sí, cariño. En la próxima reencarnación. ¡Cabro, Alex! Joder, pues sí que ayudo, coño.